¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, ahí viene! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ah, huevo! Toma, chango, tu banana Abuelita, soy tu nieto, hijo de tu madre ¡Ah, huevo! Tiempo, 3 horas 24, güey, no mames ¡No mames, güey! 3 horas 24, me mames, güey ¡Ah, no es cierto! 3 minutos 24 Se va la luz y no grabó, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡Qué sat! ¡No mames, güey! ¿Cuánto tiempo me hice? ¿Cuánto tiempo van directo? ¡Ay, que no mames! ¡El soul contra el fósforo sombrío! ¡No mames! ¡Han pasado 64 años! ¡No mames, güey! ¡No mames! De veras, estuvo... Estuvo cardiaquísimo, güey No, 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 estuve bueno Ese es muy muchacho, cállese Estaban criticando que no iba a poder, cabrones ¡Ay, no! Hasta mis lagrimitas me salieron, güey, no mames No, 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 no